En la mano, bueno, pellizcan un poquito, pero no pasa nada. Una grande, es una de pellizcan. ¿Y el gallo? ¿Ya viste al gallo? Sí. ¿El gallo clave? Ese gallo es el rey y amo del gallinero. Trajimos a otro y no lo dejó. Lo peleaba. Ajá. Porque me murieron desde el rey y amo del gallinero. El gusano se me hizo arroyo, se me hizo un janillo. A ver, dale de comer a las gallinitas. El gallo está muy lejos. Les tiré uno y no se lo comen. ¿No se dejan agarrar otra vez? Pues acércate, Julieta. Acércate a la gallina. ¿Sí se lo comen? Sí, no sé cómo se animan. ¿Cómo se animan? Pues les gusta a ellas. Le ahorraste el trabajo de buscarlas. Sí. Mira, esto también tiene hambre. Es mi mascota, ahora me la voy a quedar. ¿Sabes qué puedes hacer? Bueno, y ahorita, ¿dónde se están quedando ustedes? ¿En Bogotá? En Bogotá. Sí. ¿Y cómo les ha ido? Bien, llegamos en enero. No, las que hacen daño aquí. Bien. ¿Gusanito malo? La lluvia fue la que no me gustó tanto, pero de ahí más, todo muy bien. Ah, bueno. La lluvia fue la que no me gustó tanto, pero de ahí más, todo muy bien.